Bueno hola amigos de Youtube, soy yo Cody8trillones y hoy les traigo algunas curiosidades de Pokémon Si esto llega a las mínimo 50 a más reproducciones seguiré haciendo más cuando la serie de Capturando a Cody se acabe Empecemos con las curiosidades de Pokémon XE A pesar de que dos Pokémon brillantes críen entre ellos, ¿la cría no será brillante? A pesar de que Shevinha es el Pokémon con menos PS, ¿da dos puntos de esfuerzo en PS? Yanma, a pesar de que tiene ojos normales, tiene la habilidad Ojo Compuesto, pero su evolución Yanmega que si tiene ojos compuestos no tiene esta habilidad Un Ocaso Ball funciona como una Master Ball para los Unroum Giratina es el único Pokémon que vive en el mundo Distorsión Magikarp es más veloz que Metagross La evolución más drástica que existe es la de Magikarp y Arados al igual que Febas en Milotic En los videojuegos, Mew tiene el mismo sonido que paras En Pokémon Diamante, Perla y Platino las medallas mientras más sucias estén más graves suenan Maui le tiene dos bocas y Tlaidol muchos ojos En Pokémon Battle de Revolution cuando Blastoise usa Hidrobomba de sus cañones salen dos chorros de agua pero al enemigo solo le llega a uno Hay algunos Pokémon, como Pikachu y Relicant, que se llaman igual en todos los idiomas El único Pokémon que se revive de un fósil y es únicamente de tipo roca es Cránidos Hay dos chicas que Ash ha confundido con nombres, Destrayangie, y curiosamente las dos se han enamorado de Ash No hay ningún ataque de tipo psíquico de tipo de concurso dureza La última evolución de los Pokémon que se obtienen al principio de la aventura, Infernape, Empoleon y Torterra, elimina las ventajas y desventajas que tiene sobre los otros Debido a que adquieren un tipo secundario que les da ventaja sobre el tipo al que antes estaban en desventaja Gyarados siempre mantiene su boca abierta mientras que en el juego Pokémon Snap al usar el ataque Hidrobomba en el penúltimo mundo, cierra la boca y luego lanza el ataque del cual esta nunca se cierra En la segunda generación, un Elekid normal era amarillo y uno brillante naranja Y en la tercera y cuarta generación uno normal es naranja y uno brillante amarillo En Pokémon Oro, Plata y Cristal, si elegiste a Kindakill como Pokémon inicial, en Pueblo Azalea tu rival tendrá a Croconau al nivel 16 Cuando Totodile evoluciona a Croconau al nivel 18 Giratina se encarga según buscando en internet, se encarga de que los Pokémones fallecidos se los lleve a su mundo distorsionado Hasta ahora Brod no ha hecho uso de la Pokéball que el artesano Cesar que le regaló en Pueblo Azalea En Pokémon Puzlea y el Tean barra Equipo Rocket tiene un Golbat y en el anime nunca tuvieron uno El Butterfree de Ash se va con una Butterfree brillante y la Gustox de Gessie se va con un Gustox también brillante Según la Pokédex, un Marowak muere al tener un hijo El nombre de Atran es derivado del nombre de un sol llamado Aldebaran Todos los Regis son débiles al tipo lucha Regiroc, Roca, Regice, Hielo, Registel, Acero y Regigiras, normal Ash capturó 30 Tauros, pero no se vio el capítulo ya que fue censurado El único combate de gimnasio doble en todos los videojuegos se da en la tercera generación Contra Vito y Letty en Ciudad Algaria Cynthia es la única campeona de la Liga Pokémon Chica En las ediciones de Pokémon Platino Europeas, se eliminaron las máquinas tragaterras del casino En el anime, la Liga Pokémon es un torneo entre entrenadores, en cambio, en los juegos solo luchas contra el alto mando Origon, aunque es un Pokémon artificial, se puede criar Roce está basado en un tapir En el anime las batallas de gimnasio y concursos solo los hacen durante el día A partir de la segunda generación se ha introducido en las siguientes generaciones al menos un Pokémon con la combinación planta barra volador Opip y sus evoluciones, Tropius y Saimin forma celestial Pikachu tiene tanta fuerza en la cola como para poder pararse sobre ella El Pokémon a mayor nivel que se puede capturar es Magikarp En Platino lo puedes capturar usando la Super Caña en la zona descanso, saliendo del nivel 1 al 100 Se dice que Omastar se extinguió porque su caparazón pesaba mucho, pero sin embargo tiene la habilidad nado rápido La Pokédex dice que Golem puede soportar explosiones sin sufrir ningún rasguño, pero cuando usa explosión se debilita En el anime se ve a Pokémon comiendo, en cambio en los videojuegos nunca tienen hambre ni es obligación darles de comer Bueno amigos eso ha sido todo, espero que les haya gustado, suscribanse